El pasado viernes en horas de la noche un rayo impactó la cejuoya que se encuentra ubicada en el parque principal del municipio de Sonzón. Una seria afectación fue la que le provocó este fuerte impacto, la cual en el peor de los casos podría llevar a la muerte de esta especie arbórea. Estamos en temporada invernal y mire que veníamos de 3-4 días de verano, que lo que dicen que los rayos más fuertes son después incluso de una temporada de verano, lo que llaman los rayos secos. ¿Qué sucedió? La cejuoya hizo el papel de pararrayo, recibió el rayo. Primera recomendación es instalar 3 o 4 pararrayos en lugares más altos, puntos más altos del árbol y ojalá en el entorno de la plaza. ¿Para efectos de qué? De que la cejuoya no sea el que recibe el rayo, vulgarmente la tarea la está haciendo él. Segundo, cicatrizarlo con colbón madera y acerrín. ¿Para efectos de qué? De que no se vayan a gérmenes, infecciones, que se vayan a ingresar por donde bajo el rayo. Afortunadamente parece, parece porque aquí está lo monitoreando, dicen que mínimo 3 o 6 meses, parece que no afectó internamente en gran magnitud. De cicatrizarlo, está lo monitoreando, que de pronto en la parte alta no se vaya a abrir, porque fue donde recibió obviamente la descarga más grande. Si de pronto se presenta ese hecho, hay que descoparlo. Pero muy urgente son los pararrayos, ¿por qué razón? Porque indicó que el que hace el papel del pararrayo es él. Esta cejuoya, originaria de América del Norte, se ha convertido en patrimonio natural del municipio y por consiguiente en uno de sus símbolos más representativos. Este árbol para nosotros es una especie supremamente importante, así no sea endémica en nuestra zona. La relevancia que tiene él y su conjunto fue que fueron celebrados por el noble botánico Joaquín Antonio Uribe. Solamente en parques públicos en nuestro país se encuentra esta especie en dos lugares, en nuestro municipio y en un parque público en Ibaguetolima. Es un árbol muy representativo para nosotros porque tenemos turistas de otras ciudades que única y exclusivamente vienen a conocer este espécimen. Lo último que queremos es tumbarlo porque es un patrimonio. Lo primero que vamos a hacer es todo lo posible para salvarla y restaurarla, para que siga siendo parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio. Y que esto que le pasa hoy lo podamos superar como una historia más para poderla tener como una anécdota de la fuerza y la vitalidad que tiene este amigo que custodia nuestro parque principal. Casi 100 años y 30 metros de altura, este árbol es joven y pequeño para su especie, teniendo en cuenta que en su hábitat natural puede alcanzar hasta 80 metros de altura, 10 metros de diámetro y hasta 2.500 años.